Hola, hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Sneaky Sasquatch. En este caso vamos a hacer las carreras de nieve. Para eso estamos en las montañas, en la nieve, y hemos venido a esta tienda. La gente nos dice, ¿no son un par de bellezas? Los skis. Y nos dice que, bueno, que están reservados para los profesionales, digamos. Que luego los podremos comprar. Para eso tenemos que ganar antes las carreras amateur. Y nos vamos a la caseta esta de acontecimientos, de eventos, para ver qué es lo que hay. Si quieres competir en uno de nuestros eventos, has venido al sitio correcto. Vale, primero hay que hacer la escuela de esquí. Luego, bueno, hay una serie de carreras para aficionados. Y luego ya empiezan las de profesionales, que ahora están bloqueadas. No las podemos hacer hasta que no completemos las anteriores. Vale, pues vamos a dar unas pequeñas lecciones. ¡Ey, vale, colega, preparémonos! Si quieres disminuir la velocidad, junta los skis para que parezca una porción de pizza. Y si quieres ir rápido, haz que se vean como un par de patatas fritas. Vale, nada, esto es una tontería. Vale, gritaré algunos consejos. Dice, bueno, simplemente para movernos de un lado a otro. Se acerca, haz un giro de 360 grados. Bueno, si queréis, si no. Bueno, esto, dejando pulsado el lateral, uno de los lados, se mueve hacia el lado y tienes la opción... A ver si te... Vale, nada, lo mismo. Con voltereta hacia atrás. Y lo que no sé ahora es... A ver, a ver, volver. Bueno, da igual, vamos hacia atrás, no pasa nada. Esto no cuenta. Esto simplemente era como unos tips, unas lecciones que te da antes el tipo este. Y ahora vamos a centrarnos ya en las carreras. Bueno, carreras o pruebas o lo que sea. Cuesta abajo para aficionados. Hay 18 puertas. Puertas, no sabía que se llamaban puertas. Pero sí. Aquí de lo que se trata... Es de llegar abajo en el menor tiempo posible pasando por en medio de, como dicen ellos, las puertas. Vale, a ver... Y nada, lo suyo es que cuando giras vas perdiendo un poquito más de tiempo. Pero, a ver... Si el tiempo este es suficiente, 39. Y sí, hemos quedado primero... A dos segundos de... Sacándole dos segundos al segundo y al tercero. Vale, pues... Primera prueba superada. Vamos a por la siguiente. Vale, pues vamos a por el siguiente acontecimiento. Bueno, slalom para aficionados, cuesta abajo para aficionados, slalom para aficionados, 17 puertas. Este es como el anterior. Lo que pasa que, bueno, es un poquito más largo. Se trata de... De no salirse mucho, porque vamos perdiendo tiempo. Y de no pasarse ninguna de las puertas. Intentar llegar abajo en el mínimo tiempo posible. Y ya está. Simplemente eso. Pues hecho. Vale. Prueba superada. 35... Vamos, por nada. Hemos quedado los primeros con muy poca ventaja sobre los siguientes. Vale, pues vamos al siguiente. Parque de terreno para aficionados. Cinco saltos. Vale, estos de los saltos molan más. Vale. Una vueltecita. Vamos a intentar no liarlo mucho. A ver si... Así nos vale. Otra voltereta hacia atrás. Venga, voltereta hacia atrás. No sé cuántos puntos necesitamos, pero... Eh... Le hemos liado. A ver si... Vamos a intentar seguir. Vale. Volte... Otra vez caída. Pues estamos perdiendo bastante aquí. Vamos. Vale. Hecho. A ver... Y sí. Nos ha valido. Nos ha valido. Y... Le hemos sacado, de hecho, bastante ventaja... A los... A los siguientes. Como el doble, un poco más. Vale. Vamos a por el siguiente. Concurso gran salto para aficionados. Estos de aficionados no tienen mucho misterio. Mira. Un saltito. Vamos a intentar hacerlo como el otro. Podríamos hacer doble voltereta, ¿eh? Y así conseguir más puntos. Pero en este caso de aficionados parece que no es necesario. Con hacerlo así... Simple lo pasaríamos. Vamos a ver. Ya casi lo deberíamos tener. Mira. Esta nos ha salido bastante bien. 3.538 puntos. 3.538 puntos. Vale. Prueba superada. Y como veis, les hemos sacado muchísimos puntos a los siguientes. Vale. A ver. ¿Qué nos queda? Carrera en claro para aficionados. Esta es ir esquivando. Y... Bueno, intentar no chocarnos, lógicamente. Intentar ir el mayor tiempo posible sin girar. Porque como os dije, cuando giramos, como que perdemos un poquito más de tiempo, velocidad. No tiene mucha complicación. Vale. Nos hemos caído. A ver si... Esto nos vale. A pesar de la caída... Vale. Bien. Nos ha valido. 43 segundos menos que el segundo y el tercero. Bueno. Como os decía, estos son de aficionados. Luego los de los profesionales son los mismos pero más difíciles. Vale. Vale. Ya nos toca ser profesional. O sea, que los de aficionados los hemos superado. Como dijo el de la tienda, que cuando consiguiéramos buena puntuación, podíamos ir ahí. Pues ya estamos. Vamos a comprar los esquís. Mira a tu alrededor. Buenas tardes. Hay muchas cosas buenas aquí. Echa un vistazo. Me mostraste que realmente puedes arrasar. Si tienes las monedas, los esquís son tuyos. Claro, claro que las tenemos. Pero venga, vamos a comprarlos. Vale. Con el esquís profesional irás aún más rápido para hacer trucos. ¿Quieres comprarlo por 500? Sí. Ok. A ver. Hay que... Es un poco incómodo andar con los esquís por aquí. Vale. Ahora que estás esquiando con los profesionales, tengo algo más para ti. Si puedes vencer en los eventos profesionales, te conseguiré unas gafas de... Bueno, unas gafas. Esquiar. Vale. Pues lo vamos a... Lo vamos a hacer. Como os decía, es... Los eventos son los mismos que los de los aficionados, pero un poquito más complicados. Esta tarde nos vamos a casa porque ya está cerrado. Y ya hemos vuelto después de dormir. Vamos a ir. Venga. Si quieres competir en uno de nuestros eventos de esquí has venido al sitio correcto. Pues vamos a competir. Vale. Cuesta abajo para profesionales. Estas de tiempo es lo mismo. Va más rápido. Con estos esquís... También vamos... O sea, se nota la velocidad. Y nada, intentar girar lo menos posible para llegar abajo con el tiempo suficiente. Y ya está. Ninguna complicación. Simplemente pasar por medio de... En medio de las puertas. Hay algunos que son un poquito... Bueno, complicados. Ahí lo veis muy fácil. Que lo he pasado, pero... Mira, uy. Por muy poquito tiempo. Pero algunos los he tenido que hacer varias veces, ¿eh? Algunos se pasan muy bien en la primera. Otros hay que repetirlo varias veces. Vale. Slalom para profesionales. 17 puertas. El mismo... Bueno, es como los otros. Aquí están un poco más juntas las puertas. Creo que esto es mejor. Más fácil, incluso. Vale. Intentar girar con tiempo. Y nada. Para un lado y para otro y ya está. Prueba superada. Bueno, a ver. Mira. Es que por muy poco, muy poco tiempo, ¿eh? Por décimas de segundo. Bueno, nos quedan pocos ya. Nos queda el parque de terreno para profesionales, que son cinco saltos. El siguiente, que son seis saltos. Y luego el otro en claro para profesionales, con un salto. Pero bueno, vamos al de cinco. Esto ya es un poquito... Aquí necesitas más puntos. Aquí vamos a intentar dar la doble voltereta. Bien. Y así. Esta no ha salido muy bien, pero... Y esta tampoco. Nada. Solo una. Vamos a intentar hacer alguna doble más. Complicado. A ver si con... 3.698 puntos. Bien. Bueno, todavía hemos sacado 300 puntos de ventaja. Vamos a por la penúltima. Venga. Doble. Bien. Otra doble. 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 Vamos. Triple. Uy, en esta nos han dado 2.318 puntos. Es que no nos ha valido esta para nada. O sea que menos mal. Vale, 7.031 puntos. Y bueno, hemos sacado 1200 puntos el segundo. Y nos vamos a por la última. Esta es de esquivar. Esta es un poquito más complicada que la de... Los saltos. Para mí las que más me gustan son las de los saltos. Esta se trata de... Eso de esquivar e intentar moverte lo menos posible. Uy. Ahí estuvo cerca. Bueno, esta sí te puede salir bien a la primera. Si no te mueves mucho. Por muy poco... Por muy poco tiempo, ¿eh? Hemos ganado. Pero bueno, de eso se trataba. Pues nada, ya tenemos todos. Así que... A ver. ¿Qué nos dice? Si quieres competir en uno de nuestros eventos de esquí has venido al sitio correcto. No, si ya los tenemos todos. ¿Veis? Los trofeos en todos. Aquí a la izquierda. En todos está... Vale. Bueno, pues... Sí. Los tenemos todos. Así que lo prometido es deuda. Nos vamos a... A la tienda otra vez. Que nos hemos ganado las gafas. Esa moto... La dejé yo ahí. Vamos a quitárnoslo para... Vale. Pues esto. A ver. Has estado destrozando la competencia. Toma estas. ¡Tachán! Has conseguido las gafas de esquí. Ahora te ves como el profesional que eres. Es que este Sneaky es un profesional en todo, ¿eh? Es un maquinón. ¿Cómo van las gafas de esquí? Pues bien, bien. Pues nada, amigos. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Que le deis like. Os suscribáis. Compartáis con amigos y demás. Y que os sirva. Chao, chao. Gracias. Chao.